Noche de paz Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al viñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 Noche de amor Todo duerme En perdón Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al viñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz ¡Gracias!